Y en medio de todo esto que veíamos, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dio a conocer la grabación de una llamada que tuvo con el senador del Partido Verde, con Manuel Velasco, quien en esta conversación le pasa un recado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Me mandaron a traer, ¿ok? Hace como una hora y media. Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién, habló con su jefe. Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí, y que si no jalabas, que iba a ir con todo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me diste el recado. Él me dijo, yo quiero ayudar, quiero platicar con él. El 2 sería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el jefe del 2 sería el 1, el presidente López Obrador. Bueno, en esta grabación, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, le dice al senador Manuel Velasco que no se dejará amenazar, porque es un hombre de muchos, de muchos... Escuchemos mejor. Nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza, menos las cosas que han hecho. Entonces, tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante, y pues yo regreso hasta el domingo, yo puedo platicar con ellos, y menos así con amenazas y la chingada, pues menos. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos. No, yo lo sé, hermano. Así no entiendo. Yo quiero ayudar. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, esta grabación se habría dado en los días previos a que el PRI votara en contra de aquella reforma eléctrica del presidente López Obrador, poco antes de la Semana Santa. El senador Manuel Velasco trata en esta grabación de justificarse, y al hacerlo, pues le da un tallón al secretario Adán Augusto López. Y pues ahí, él, la verdad, él me dijo, mira, yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la chingada. No, yo estoy de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo, lo entiendo, él tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo. Y me dijo, yo aquí tengo jefe, y pues ya mi jefe, que su jefe dijo, y si jala, jalamos y lo que quieran adelante. Y si no, pues ya. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, el aludido, el senador Manuel Velasco, tuiteó, he sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como esta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal. Manuel Velasco también lamentó que el contenido de esa conversación haya sido, según el desvirtuado, y añade, en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión, como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones. Bueno, y cerramos esto donde habíamos empezado, la gobernadora de Campeche, todo esto es porque la gobernadora de Campeche había dicho que hoy iba a dar a conocer nuevas grabaciones de Alejandro Moreno, y bueno, presentó otra conversación privada con supuestos empresarios, según la gobernadora, se trataría de un supuesto asunto de lavado de dinero. Ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá. ¿Sí, a ellos también? No, 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 es que ellos, yo les doy el dinero. Yo sé, yo sé que impenen eso. Entonces yo les voy a dar el dinero. Y en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague, este, ¿cómo se llama? Eduardo Macay. Ok. Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo, el de Roca. Sí. Ya lo tengo, ese cuándo ya lo pagamos. Ese nos salió un 12.500, yo creo que se lo puedo. ¿Cómo no en 15? Yo creo que sí, sí podría aguantar unos 15. Por eso, esa ya me lo pones 15, ya preparar todo y esa me la van a pagar y mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Así las cosas rumbo a la elección del domingo, elecciones de gobernador en seis estados.